hola cómo están bienvenidos a las rapiditas del día de hoy les tengo una receta bien bien rica para esta cuaresma que son unos chiles rellenos cuaresmeños chiles cuaresmeños rellenos de huitlacoche así que qué necesitamos necesitamos esto es para dos personas necesitamos tres chiles cuaresmeños aquí están grandotes necesitamos una rama bien poblada de pasote obviamente nuestro huitlacoche yo aquí tengo un cuarto de huitlacoche que está todavía madurito no están bien bien este bueno no está tan tan maduro que ya se deshace y se ve todo este aguadito no está todavía entero mi huitlacoche un cuartito de cebolla blanca un diente de ajo unos tres centímetros de la barra de mantequilla delgada de esas de 90 gramos unos tres centímetros si es de la más grande de la más gruesa este con un centímetro a lo largo no que es grande que vienen siendo como dos cucharadas de mantequilla necesitamos vinagre sal una taza de agua y nada más les muestro yo aquí ya tengo mis chiles este que se curan hay que dejarlos 12 horas antes o sea si los van a preparar el día de mañana hoy tienen que preparar sus chiles como van a abrir su chile a la mitad lo van a desvenar le van a quitar todas las pepitas y los van a poner en una taza con agua está aquí una taza con agua un cuarto de vinagre de manzana o blanco del que ustedes tengan y una cucharadita cafetera de sal todo esto agitan el vinagre el agua la sal a disuelven y ahí ponen sus chiles ok y los van a dejar 12 horas 12 horas de mojar en el agua con el vinagre y la sal ok aquí está bueno ahora vamos a preparar nuestro relleno vamos a empezar picando nuestra cebolla que va a ser finamente picada en cuadritos chiquitos ok vamos a aprender antes de seguir picando nuestra sartén que se vaya calentando le vamos a poner nuestra mantequilla aquí está y le vamos a poner un poco de aceite normal del de cártamo de casa de girasol del que tenga un poquito así que se mezcla mientras la mantequilla con el aceite se caliente vamos a picar nuestra cebolla bien bien picadita estos chiles los pueden ustedes rellenar de lo que quieran de atún de papa de lo que ustedes quieran a mí se me antojó rellenar los este lo más común es de de atún no este pero a mí se me antejo como soy muy exquisito se me antojó rellenar los de este de huiclacochi que aparte me encanta no ahí está nuestra cebollita bien picadita bien finamente picada y nuestro ajo igualmente bien picadito bien 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 picadito esto es nada más para sazonarlo ya saben ustedes que a mí me encanta sazonar con cosas naturales no uso nada de esas cosas que ustedes ya saben cuáles son los cubitos y los polvos de esas cosas raras que a mí la verdad no me gusta usar porque a mí me gusta lo natural ahí está ya se está oigan nuestra mantequilla y nuestro aceite ya está caliente vamos a poner nuestra cebolla y nuestro ajo ok en cuestiones de segundos 20 segundos que se acitronen tantito nuestra cebolla y nuestro ajo e inmediatamente después de estos 20 segundos vamos a poner nuestro huiclacochi miren qué belleza del huiclacochi está precioso un cuantito 250 gramos 300 gramos ahí está vamos a mezclarlo con nuestro aceite y nuestra mantequilla la cebolla el ajo ahí está y tapamos y lo vamos a dejar ahí unos 5 minutitos mientras vamos a picar nuestro epazote para todas aquellas personas que no conozcan el huiclacochi el huiclacochi es el hongo del elote del maíz es este es nuestro este nuestra trufa mexicana no estas trufas que hay en europa tan ricas y carísimas esta es nuestra tufa que también es muy cara el huiclacochi es caro aquí en méxico este es muy muy rica entonces es el hongo del maíz ok y este es nuestro epazote esta hierba casi no hay de hecho no hay en el mundo esto es muy muy mexicana muy de nosotros el epazote y es una hierba este que perfuma deliciosamente todos nuestros guisos que tienen que ver con la milpa nos esquites las calabacitas los chiles poblanos este el huiclacochi obviamente los champiñones todo tipo de hongos es una delicia el epazote y aquí mismo en la república no se da en muchos lados no entonces esto es una zona se da mucho aquí en la zona del centro del epazote vamos a picarlo finitamente también fina 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 mente fueron como unas 8 hojas 8 hojas 7 8 hojas no muy rico perfuma delicioso 2 todo lo que tiene que ver con los hongos tienen que rico el olor guau vamos a salar un poquito salamos también sal de grano ya esta salamos y vamos a poner nuestro epazote listo mezclamos ay el perfume del epazote es mezclado con este con nuestro este huiclacoche ahí esta tapamos que delicia y volvemos a tapar lo vamos a dejar aquí otros cinco minutos tres minutos el huiclacoche se cose muy muy rápido y mientras lo que vamos a hacer es sacar nuestro chiles miren aquí están nuestros chiles cuaresmenos ya limpiecitos dejen quitarle toda el agua al vinagre y así es como quedan ya nuestros chiles que estuvieron macerándose toda la noche 12 horas cuando ustedes se vayan a dormir ponen su taza de agua ponen un cuarto de vinagre y ponen su cucharadita de sal y así es como están nuestros chiles así quedan obviamente la sal el vinagre este va a ayudar mucho a curar a curar el chile no este a medio cocer no este a quitarle lo picoso entonces este así es como quedan nuestros chiles ya lo único que necesitamos voy a recoger aquí es que esté nuestro relleno para rellenarlos y listo es una receta bien rápida bien sencilla bien económica bueno el huiclacoche es un poquito caro no este un poco caro y más cuando no es temporada este ahora bendito dios pues todo el año tenemos huiclacoche de gente que este cosecha que siembra y todo el año hay no pero este en temporada que no es de lluvia obviamente todo lo que es este noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo junio en mayo empieza a llover pero el huiclacoche empieza en julio agosto agosto septiembre octubre que es donde está más fuerte el huiclacoche este es una receta sencilla económica económica más o menos y bien sencilla de preparar que rico ay los olores oiga que delicia que rico mi huiclacoche está bien enterito les digo que este a veces que está muy 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 maduro nuestro muy muy maduro nuestro huiclacoche y se lleva se llega a reventar no este entonces se ve oscuro es un color negro oscuro es pero cuando no está tan tan maduro este se quedan los granitos enteritos si es bien rico como te explotan en la boca no bueno pues este pues ya está listo nuestro huiclacoche miren que delicia hay el olor y con la mantequillita y nada más que rico ahí está nuestro relleno el sabor el olor el sabor el olor que rico con la salecita miren así queda ya nuestro huiclacoche miren que delicia ahora vamos a rellenar vamos a poner nuestro plato aquí tengo lechuguita lo pueden acompañar ustedes como entrada o como un guisado como ustedes quieran como ustedes vean agarran su chile, ahora sí que agarran su chile, yo tengo aquí unas lechugas, estas que son las últimas de la lechuga italiana, esta es mucha jotería, pero va a quedar bien, se va a ver bonito, ahorita van a ver, agarramos nuestro chile y nuestro relleno, y miren que rico, qué delicia, vamos a agarrar una lechuguita, y emplatamos así, agarramos otro chile, nuestro relleno, yo les digo que lo pueden rellenar ustedes de muchas cosas, de lo que ustedes más quieran, yo que soy exótico, se me ocurrió, la verdad es la primera vez que lo hago, siempre les rellenaba de atún, de papa con chorizo, y hoy dije, pues ahí tengo huitlacoche, vamos a rellenarlo de huitlacoche, miren que delicia, no hombre, si llegan a tener ustedes invitados, así que sean medios mamonzones, con esto los van a dejar con la boca abierta, van a decir, ay que exóticos son mis amigos, miren que delicia, miren que delicia, uy que rico, no, no saben que delicia, ya estoy salivando, oigan, pueden creerlo, mis lechuguitas, por eso no me gusta tirar la lechuga, aunque queden las lechugas chiquitas, me hago una ensalada siempre con este, con las lechugas chicas, mmm, ya me estoy comiendo, miren, ay que rico, está hasta dulcecito el huitlacoche, oigan, está hasta dulcecito, y así es como queda, nuestros chiles cuaresmeños, rellenos, de huitlacoche, o huitlacoche, los voy a enseñar, háganlos por favor, es una delicia, miren que ricos, chiles cuaresmeños, rellenos, de huitlacoche, no se van a arrepentir, y es una variante, si siempre lo rellenan de atún, de queso, de este, papa con chorizo, de papa, o de sardina, pues esta es una variante más, para nuestra cuaresma, ok, Dios los bendiga, cuídense mucho, y estas fueron las rapiditas del día de hoy, no se olviden de darle like al video, por favor, chao, y entonces, ya está listo, 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 ya está list